Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. A la gente se le conoce. Por lo que calla, familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Ari Shashu. ¿Cómo estás, Ari Shashu, el muchacho? Sí, bravo. Bravo, el público va vacío. Ay, muy feliz, gusto de verte otra vez, gusto de estar aquí grabando en esta hermosa cafetería. Bueno, no, estamos en la cafetería, estamos en la escuela, pero en este hermoso programa, pues. En el café más famoso de México, ¿no? Eso querías decir. En pocas palabras, sí, pero... Eh, vale. Ari, qué bueno que estás contento. Aquí, como dice el dicho, estamos muy felices de tenerte aquí. Un personaje súper padre, familia del dicho, en una historia... Ay, 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 en una historia bien pesada, bien fuerte, habla del feminicidio de que me les echo el chisme. Resulta ser que el papá de este muchacho es celópata. Celópata significa que tiene celos, pero a un nivel que llega a la violencia. Y entonces anda con la hermana de una amiga tuya y tú eres testigo. De cómo por sus celos la mata, la asesina. Y el papá te dice como de que, oye, fue un accidente, pero pues para que no vaya a ser que la policía me culpe a mí, justificadamente me vas a tener que ayudar a deshacer del cuerpo. Qué fuerte. Está muy fuerte. Fue fuerte que un papá te diga algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Se supone que te tienen que enseñar los buenos valores. Exactamente. Y este papá, pues que al parecer no es la primera vez que mata a alguien por celos. Es muy importante eso. No hay que decir por qué. No hay que decir. No hay que spoiler. Exactamente. Pero ya es algo recurrente, ¿no? Y de repente que te pida ser cómplice de un delito tan grande te produce hasta alucinaciones. Me produce, me vuelvo loco. Te vuelvo, te empiezas a volver loco. ¿Qué harías tú en una situación similar? Nah, yo sí voy y lo digo a la policía, sea quien sea. Sí, sea quien sea, sea mi papá, sea mi hermano lo digo, o sea. ¿Y por qué crees que David no hizo eso? ¿Por qué crees que David dijo sí, 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 se cerró y le hizo caso a esto? Mira, porque el papá siempre lo ha manipulado. Siempre lo lleva por el lado de, ¿sabes qué? Tú ya no tienes a tu mamá, ya no tienes a la familia de tu mamá. ¿A poco también me quieres perder a mí por algo que yo no hice? Claro. Entonces, me manipula por ese lado. Bueno, manipula a David por ese lado. Él se la termina creyendo porque se fuerza a creerlo. Porque él muy adentro, o sea, él no lo reconoce, pero muy, muy adentro sabe que su papá sí la mató. Claro, ok, ok. Entonces, ¿crees que se está aprovechando de una situación tan vulnerable? ¿No? Qué fuerte. Oye, y además quiero saber qué opinas acerca de... Es que pasan demasiadas cosas para mí en el dicho. Inclusive te da como hasta drogas para que no digas. Me da drogas para callarme, sí, es cierto. Oye, este, no me vayas a delatar. Llega un punto en el que yo ya estoy teniendo un quiebre mental, ya no puedo, necesito sacarlo para poder estar tranquilo. Mi papá se da cuenta. Agarra a David y le dice, ¿sabes qué hijo? Tómate estas pastillas para que te quedes callado y estés tranquilo. Púchales, y es que tiene todo en contra, familia bonita del dicho. Es un capítulo muy interesante. Está denso. Muy intenso. Está muy intenso, muy. Muy intenso, familia del dicho. No se lo pueden perder. Ari, te queremos muchísimo. Ay, yo también los amo. Ay, muchas gracias por estar aquí. Los amo. Por interpretar a este personaje tan bonito. Ay, no, yo feliz de que siempre me inviten. Son los mejores. Ay, qué bonito. Un gran reto, efectivamente, para ti, Ari. Sí, ojalá y les guste. Ay, me cuentan qué tal, ¿eh? Es que sí, familia del dicho. No se lo pueden perder. Los queremos, los amamos. Y les agradecemos estar con nosotros en el café más famoso de todo México.